La docente Adriana Macías Madero nos habla de los barrios indígenas que poblaron la ciudad de Zacatecas. Hola, mi nombre es Adriana Macías, soy docente investigador de la unidad académica de antropología y hoy les voy a hablar de los barrios indígenas de Zacatecas. Como sabemos, bueno, la formación del asentamiento de Zacatecas corresponde a un evento de exploración y conquista y básicamente su fundación y su establecimiento se derivó de un proceso multicultural, es decir, venían varios grupos en la conquista, en la avanzada, tanto españoles como indígenas que poblaron la región. La forma de organizar el espacio dependió básicamente de los intereses que tenían para que se asentara una gran población en el lugar y para que le dieran permanencia. Es así que se derivaron diferentes estrategias para ceder a las poblaciones que habían participado en la conquista de otros espacios, tierras con fines agrícolas, fines de crianza animal y fines de habitar. Básicamente lo que podríamos decir es que se buscaba que la tierra fuera fértil y que hubiera condiciones para la irrigación constante, para la alimentación y el servicio a las minas que ya habían encontrado. Se podría decir que dentro de la población existieron tres sectores básicos que podría decirse que eran los pueblos indígenas, los mendicantes y obviamente los españoles. Con esta organización o estas presencias básicamente lo que se buscó es movilizar indígenas que ya tuvieran una experiencia en la formación de asentamientos y que con esta experiencia pudieran, digamos, influenciar a los pueblos nómadas que existían en la región. De tal manera que lo que se puede decir es que existieron tres momentos de movilización indígena o de presencia indígena. El primero relacionado con la presencia de Tolosa cuando descubre las vetas indígenas y que va acompañado de diferentes aliados que ya venían en la conquista que son mexicas, tlaxcaltecas y algunos tarascos que venían con él en el inicio. Después la segunda es en el momento de pacificación donde el virrey Velasco pues bueno trae también en el ejército diferentes indígenas que vienen y habitan o se dispersan por la región y que de alguna forma ya marcan una estadía. Y la tercera podría decirse que es en un momento ya para 1587 cuando se busca ya poblar estas regiones y habitar este propiamente el norte de México. Podría decirse que la presencia de los pueblos indígenas pues dio estabilidad a los asentamientos sobre todo del norte. Los primeros indígenas netamente llegando a Zacatecas podría decirse que fueron los mexicas. Es así que se conoce el barrio de Mexicapán que se ubica en lo que es este bueno ahora el templo de Mexicapán en las faldas de lo que fuera cercano al arroyo principal. Luego llegan los tlaxcaltecas y forman su barrio que sería el barrio de Tlacuiltalpan que sería uno de los barrios más influyentes de la región llegando a tener hasta 3.000 habitantes. Después se forma el barrio de Chepinque y Tonalá que está habitado o formado por toltecas y que básicamente está en lo que corresponde ahora a la actual Alameda. Y en digamos en lo más lejano se ubica lo que es el barrio de San José y del Niño. San José es uno de los barrios más pequeños siendo 32 habitantes nada más a cargo de los dominicos y teniendo un espacio de rancho para la crianza de animales y cultivo. Y el barrio del Niño era el más pequeño de todos con 29 casas nada más, tan pequeño que no tenía ninguna hacienda, ninguna ranchería a su digamos a su manejo. De esta forma podemos decir que indígenas y españoles convivieron en el espacio y que pudieron habitar y formar lo que ahora es Zacatecas, una región multietnica y multicultural. Gracias, nos vemos a la próxima.